Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Llegues. Joder, otra vez la mierda esta. Espero que el tío no esté en el... En el red. Vale, bien. Voy a hacerme los minis. Bueno. O el buff onter. ¿Qué dice defender? Subo al 5 aquí. Vale, bien. Vamos a ir a base rápido. No sabía que tenía Ergis. La verdad que me podía haber salido muy mal ese play. O sea, no mal porque no iba a morir nunca, pero podría haberme esquivado la ulti muy fácil. Supongo que no se esperaba porque mi ulti ha sido bastante mala. Así que... Ganarás más rápido Zilus que nos empieza el euro, pero literal, ¿eh? Es para mí la Zilus, tío. Chop, chop, ¿eh? Vamos a chilear un poquillo ahora. Voy a subirme el 2. Normalmente no me lo subo, pero quiero salir de la ulti rápido. Voy a caer para pillarme el Kalis. Y a ver si ahora lo puedo matar. Más o menos llego y pillo ulti y demás. Quiero pillarme la vaina esa del meteorito. Y quiero hacer midcamps, pero bueno. El pago se viene a midcamps, creo. O no. No, no aparece. Bueno. Vamos a wave. Supongo que va a quedar para full Bancroft, correcto. Vamos a pokear. Vale, bien. No sé si lo mataba con la ulti. Vale, perfecto. Le basamos la ulti ahí. Me quedaba así como medio mirándole. A ver si el pago se ha asustado un poquillo. Efectivamente, se ha asustado. Bueno, no iba a hacer nada. Porque no creo que lo matara con la ulti. No quería que lo iba a meter al knock-up y la ulti. Así que guay. Dongui, ¿qué dice el tío? ¿Estás activo o no? Vamos a limpiar esta wave. Y creo que voy a chilear. Ah, voy a ponerme en medio. No creo que... No creo que me pueda llevar a ese red. Porque soy imbécil y no me va a caer. Así que... Bueno, a lo mejor ahora sí. Porque el pago ha troleado ahí con ese cancel de back. No sé si llego. Creo que no. Nada, voy a hacer de mi blue y jazz. Y voy a invadir. Supongo que el pago tendrá Aegis. Pero bueno, yo subí a nivel 9. Y tendré la ulti. Y él no tiene la suya todavía. Bueno, vamos a fallar. No me voy a ir a defenderlo. Vale. Meterito de free también. Y voy a vaquear ahora a pillar el tifón, ¿no? ¿1.300? Sí. Supongo que me da. Más o menos. No sé si me va a dejar... A ver, he limpiado otra y eso. A ver qué le gasto. Vámonos. Quería ver si me tiraba... Si me tiraba algo al haber fallado el tifón, pero... Se la sudo completamente. Voy a hacer wave y midcamps. Y luego tengo cofre ahí en el fire. Buenas hostias. Voy a gastarle a Aegis o algo aquí. Vale, bien. Voy a blinkear para gastarle la ulti. ¿No? Vale. Pensaba que iba a instaultear. Pero... Ha decidido en no hacer absolutamente nada. Así que... Al final me coloné con una Miguelón. ¿Sí o qué? ¿Qué equipo tenías? Magnezone, simple, geomancy. Ah, qué bien. Vamos a gastarle aquí otra vez. A ver si que ha estado... Vale, bien. Ha sido duro, ¿eh? ¡Ah! Vale, bien. Man, vaya puta hostia. Pensaba que eso bloqueaba el... Pensaba que eso bloqueaba el uno. La verdad. A no ser que le haya tirado perfecto por el lado. Vaya puto guantazo, tío. Voy a pillarme early divine. Para joderle el Bancroft. Y luego ya me pillo el... Y luego ya me pillo el... El Gengis. Igualmente estoy demasiado fuerte. Con el... Sin defensa. Con defensa estoy fuerte igualmente. Y es cierto que sin defensa me puede matar. Con defensa no me mataría jamás. Pero es que le meto tales hostias... Que merece la pena, tío. Voy a ver si puedo robar. Vale. Ya me ha quedado. Eh... No sé si... Nada. Voy a quedarme aquí. Voy a blinkearle. No tiene Shell. Voy a gastarle el Shell aquí for sure. Bueno, ni eso. Iba a guardarme la ulti después de la hostia que le he metido. Pero digo, si lo one-shoteo aquí, el pavo le da F6. Así que, bien. Punto positivo. La gente que no banea cosas me molesta, tío. O sea, cabrón. ¿Qué haces, tío? ¿Quieres banear pringao? Bueno, bien. Pues a ver. Deberíamos ganar el game. Lo que pasa es que nunca he jugado contra Lanzalot en duel con Vulkan, creo. No sé cómo de complicado se me pueda hacer el game. Así que... A ver que se cuece. Bueno. A ver si no me invade mi compa. Vale, bien. Está en el red, ¿no? Sí. Vamos a invadir los Riffix. No me convence esa build, la verdad. Vale, bien. Creo que no tiene mana para todo el combo, así que... Bien. Ahora sí tiene. Fuck. Un Forge, un Forge, la verdad. Me ha esquivado bien el 3. Tenía el hold de A más. Nada grande. Sí, la verdad es que te pega un poco de sarna cada vez que juegas contra ese tío, pero bueno. La siguiente seguro que le gana, brother. No te preocupes. Yo tuve que sufrir, tío. Yo tuve que sufrir. Vale, Blackzone. Buah, es que vaya cagada, tío. Haberme dejado matar ahí, eh. No tendría que haber... No tendría que haber entrado por ahí. Pero bueno. Es lo que hay. A ver si le gasto la ulti o algo. Vale, guay. Y no, no se puede tirar el blink. O es porque estaba en... En combate. No estoy seguro. Pero bueno. Prime meteorito. Y... Nickhams, maybe. Vamos a ir para allá. Vale. 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 Pues vaya hostias. Bien. Quería asegurarme de darle el hit. Por eso no me he precipitado. He tirado bien el... A ver, no le he tirado bien, pero... Ha cumplido su función. Que era que no me matara. El... El... El Lancelot. Que venía por mí ahí con el 3. Así que bueno. Más o menos, guay. No sé si puedo defender este... Red, la verdad. Voy a intentar defenderlo con la ulti y demás. Vale. Vale. Pasamos el horrific. La tiro bastante mal. Voy a... Me ha jodido bastante el knock-up ese. La verdad. No he esperado que pueda hacer esa play, la verdad. So close. Creo que está en el caballo, ¿no? Estoy seguro. Vale. Bien. Mi oído no me ha fallado. Perfecto. Y además me llevo el blue. Me llevo esto también. Le saltamos encima para que... Se piense que me estoy riendo él. Cosa que estoy haciendo. Pero es simplemente porque el pavo no es malo. Y uquea bien. Y quiero ganar el game. A veces... Se necesita un boost. Bueno, vámonos. Vamos a pillar full beresplay ya. Y... Vamos a pillar el tifón. Que el pavo lleva de defensa al 2. Luego me puedo hacer... Supongo que divines. Si esto es un Jotuns. Se dice mejoras en el Mike 2. En la última alfa. No le he jugado. Porque ahora aquí me sufero de boss. Son mejores... Para ocupar que las otras. Porque las otras no ves bien donde estás tirando el 3. Son muy... Son muy grandes. Son muy grandes. Vale, bien. Vale. Parece que sí que lo hemos desquiciado. Porque ahora está empezando a jugar como el culo. Vale. A ver si se ha girado algo a matarme. Bueno, tengo Blink. Joder. ¿Qué hace? Qué complicado era darle un puto hit, tío. No me jodas. Entre la Boomer Speed, que no doy nada. Y el puto caballo, tío. Yo le hubiera la F6, la verdad. Si fuera él. Pero bueno. Ahí me estará diciendo lo que digo yo siempre. Cuando me mata un Vulcan que no da nada. Típico Vulcan que solo da la torreta. Voy a quedarme que quiero... Que quiero esto. Se ha pillado full Gengis. Vale, guay. Vale. Vale. Ahora sí, ¿no? ¿No? Picha, mental de hierro, cabrón. Mental de hierro, eh. Qué locura. Bueno. Mejor. Así no me joden el vídeo. Voy a pillarme, de hecho, el Kronos. Porque no sé si esto es un Jotuns o qué coño es. A lo mejor es Early Brawlers. Porque me ha hecho doble Lysil. Así que de momento me voy a hacer el Kronos. Y luego ya veremos si me hago eso o no. No sé si hacerme poli con Vulcan, la verdad. Ya vi con Evo que estaba totalmente unbalanceado. Y le quiero pedir disculpas a todo el mundo que me lo estaba... Que me estaba intentando decir que me lo comprara. Y básicamente no es que le hiciera caso omiso, pero lo traté peor que si fueran críticos, casi. Porque el poli siempre ha sido un mojón, quitando las primeras seasons y tal. Y no me esperaba que estuviera tan fuerte. Pero además como tiene Lysil y tal, me viene muy bien para combinarlo con el tifón. Y si tienes un CC o... O alguna mierda así que te haga dar los básicos fácil... Pues se viene bastante bien. Así que pido disculpas. Me interesa, me interesa que me pegue, la verdad. Vale, bien. He tirado un... Puta Shard, tío. No me esperaba que tuviera ya el cooldown. Se va, se viene por ese trabajo o algo. No. Pues nada. Tiro torre free. Y vamos a ver si me puedo agenciar este red. Ahí está viendo el tío ya. Vamos a gastar Gengis. Vale, bien. No tiene horrific. Voy a ir a pillármelo. Aprovechando a fallar el low. Pichas mental de hierro, eh. O sea... Qué locura, tío. ¡Ay! Uf, bueno, mal que ha fallado. Vale, bien. Mental de hierro. Yo hubiera dado el C6 ya, yo creo, eh. Pero bueno. Vamos a pillar el Kronos. Nah, en verdad no. En verdad creo que no lo hubiera dado. Pero bueno. No juega mal, simplemente que... Ya se está columpiando de más. Le estoy baiteando bien. Pero bueno, ya que sé. Ha fallado la ulti. Además ha comido un torretazo. Luego se ha bajado el caballo. Ha sido muy raro, tío. No sé por qué no le está dando, pero bueno. Mejor, mejor. Que me encanta finishar en duel. Parece que no se está subiendo la ulti. Porque tiene un carajo de escudo. En el... En el 3. Tío. O sea... Te humillo por todos lados. Pero lo que hace darle... Lo que te hace darle F6... Es que te robe un puto mercenario, tío. Joder. ¿Cómo está el patio, bicho? ¿Cómo está el patio, tío? ¿Cómo está el patio, tío?